¡Vamos, que sigue! ¡Vamos, que sigue! ¡Recién comenzamos! ¡Vale, Elesia del Verde! ¡Ha llegado Elesia del Verde! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué linda noche! ¡Qué linda noche! ¡Bienvenida! ¡Opa! ¡El amigo Fernando! ¿Le han dado... ¿Qué pasó hoy? ¡Licencia, Franco! ¡Vacaciones! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! Esa mujer, la que oye a tu esposa Que antes fue mía, mi novio especial La maltratas, te pegas, la amigas No le tiene respeto, no la hará sufrir más He venido a decirte de frente ¿Quién es el más valiente, el mejor de los dos? Yo la quise con más de diciembre Y hoy te presenté a definir Yo la quise con más de diciembre Y hoy te presenté Que la defenderé ¡Vamos! Si tiene valor De cortarme como ella Te esperé esta noche en la última partida No seas cobarde que la defenderé Como cuando fue mía Si tiene valor De cortarme como ella Te esperé esta noche a la salida de la escuela No seas cobarde que la defenderé Como cuando fue mía Y te salgo ¡Ey! Han esperado que Esta noche nos va a dar visto bueno Vita Martínez San Roque San Isabel Y ya lo mira con tanta pasión No sabes lo que es bueno o no Se está dueñando de tu corazón Y se aprovecha de tanta ilusión Él te pide la prueba de amor Sí Y decidida Tú te entregarás Los robes Es el momento No lo piensas más Contra el amor No hay obresión Congreso Porque te habla el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor La nunca creerás En otro hombre Existe el amor Porque te habla el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor La nunca creerás En otro hombre Que existe el amor En otro hombre Que existe el amor ¡Ah! ¡Eno! ¡Gerónimo! ¡Gerónimo! ¡Gerónimo de Cabrera! ¡Betavista! ¡El Marquez! ¡Bolonia Lola! Cinco años y yo Para el loco Rafa Me da Saigo en libertad En la traita Y de los roles Tengo que cumplir Con una mujer En la edición Que cuido de mí Estando yo aquí Y hasta para rodar Para grillar los plátanos Y todo por mí Pero el diario La tele y la radio No se hablaban Esta mañana En una esquina La justicia Badió A una mujer Que robaba Hoy tengo que ir A la silla A verte mujer A ver a mi amada Con un ramo de rosas Como tú lo esperabas Te recordaré Toda la vida Toda la vida Te recordaré Te llevaré Mi alma Por la eternidad Aquí estoy De rodillas Te vi He venido A la cita A la vez Y me abrazo A tu cruz Para llorar Y decirme adiós Mi amor Máster Los amigos De tus amigos Barrio Pilar San Vicente Santa Isabel II Los plátanos No, no volverá Está solo en la calle Porque ya no está Y no, no volverá Está solo en la calle Porque ya no está Y no, no volverá Está solo en la calle Porque ya no está Y no, no volverá Está solo en la calle Porque ya no está Bueno Esta canción, esta canción es para ti, cocina, buena, las escapadas de Arguello, Ferrer. Hola, vamos a, ya seguimos grabando, ya seguimos grabando, a los siglos de Argentina, de Argentina, Malvinas, San Roque, para los chicos de Sargento Cabral, San Ignacio, Villacorina, Yapeyú, Sandra Isabel. Si tú me amaras volvería de nuevo a nacer, descubriría en mi alma un nuevo amanecer. Mi corazón cansado y de orgullo, por fin tendría un lugar, habría mil motivos para despertar, para continuar. Si tú me amaras mi pasado, estaría de más, mi vida empezaría al verte llegar. Si tú me amaras, no, sin culpabilidad, por ti yo mataría, por ti me moriría. Si tú me amaras, si tú me amaras, te haría sentir, que yo soy digno de ti, que eres lo único que importa para mí. Si tú me amaras, si tú me amaras, te haría sentir, que yo soy digno de ti, que eres lo único que importa para mí. Para darte amor eterno, con la mano, con toda el alma, toda mi vida, te anularía. Si tú me amaras, si tú me amaras, mi pasado estaría de más, mi vida empezaría al verte llegar. Si tú me amaras, si tú me amaras, tu verdad se haría sentir, que yo soy digno de ti, que eres lo único que importa para mí. Si tú te amaras, te tendría el tiempo para dar de amor eterno Con la cual, con toda el alma, toda mi vida te atoraría Si tú te amaras, poniendo la cinturita, che Si tú me amaras, te haría sentir que yo soy digno de ti Eres lo único que importa para mí Si tú me amaras, te tendría el tiempo para dar de amor eterno Con la cual, con toda el alma, toda mi vida te atoraría Si tú me amaras, venga La chica de la barra ¡Ey! Es una previa Es una previa que ya empezamos a grabar en la segunda El 25 para Diego Y su señora Compadre, solo usted, quiero contarte Mi problema para mí, por lo por querer pasarme Delito y de beso Compadre, mi novias conseguí Unida todas, yo me creía ser por ello El papi del mundo Por quererla a las tres Por amarla a las tres Por acariciarla a las tres Y besarla a las tres De pronto todo cambió Pues una se enteró Y a las otra avisó Y que le regala un solo y sin nada Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias, yo no sé Con dos novias, más o menos Una sola no ideal Para así no fracasar Con tres novias, yo no sé Con dos novias, es mejor Una sola no ideal Para así no fracasar No fracasar, como dice el mar Hay que mucho más que ocupo en mitad Solicina, solicina Y ahora soleta Solicina, solicina Y eso se nota Solicina, solicina Hay dos peas que aunque sea Una fea que no levante Y el mosquito por ahí Solicina, solicina Y ahora soleta Solicina, solicina Y eso se nota Solicina, solicina Hay dos peas que aunque sea Una fea que no levante Y el mosquito por ahí Sargento Cabral Las aventureras de Alta Gracia Para las Claudinas Y las traicioneras Vamos a poner A las clicas de los Claudio San Pedro A los amigos de San Pedro Ahí están concentradísimos Ahí nos salgo A la iglesia de Sargento Cabral Los hijos de San Vicente Ahora ustedes, sí Aventurera Traicionera, engañadora Esta canción Si la habrá bailado Bueno, ahí hizo Si la habrá bailado Nace con el reggae Me engañaste y te fuiste con él No sé por qué mujer Si mi vida a ti Te entregué Qué hermoso, qué hermoso amor En el pasado vivimos los dos Todo se terminó Vente vaya Que todo acabó Aventurera Maliciosa, traicionera Engañadora Mentirosa Sí, cariño Es la mujer Todo el tipo hiciste daño Al cariño que te daba Sin razones No te hiciste mal Sabidurera Dime de verdad Aventurera Maliciosa, traicionera Engañadora Mentirosa Esca de Esa mujer Fue muy bueno tu teatro Me engañaste como un niño Sin razones Pero pagarás Algún día Mujer Tu verdad Te digo a ti Mala, mala, mala Mala mujer Mala, mala Sin corazón No mereces Nada del amor Mala, mala, mala Mala mujer Mala, mala Sin corazón Vete para allá Que todo acabó Vete Y vete Vete Aventurera Traicionera Engañadora Mala mujer Vete ¿Por qué la dejan de esa flaquita? Porros y su señora Con Churia Aventurera Maliciosa Maliciosa Traicionera Engañadora Mentirosa Y Para la mujer Todo el tipo Hice de daño Al cariño Que te dabla Sin razones No te hice mal Te amé de verdad Aventurera Maliciosa Traicionera Engañadora Mentirosa Sin cariño Sin cariño Para la mujer Fue muy bueno tu teatro Me engañaste como a un niño Sin razones Pero pagarás Algún día Mujer Te digo a ti Mala, mala, mala Sin cariño Mala, mala Sin corazón No mereces Nada del amor Mala, mala, mala Sin cariño Mala, mala Sin corazón Vente para allá Que todo acabó A mover esta noche La cinturita cocida Yo me fui para el campo En un viaje de negocios Yo me fui para el campo En un viaje de negocios Allá conocí la placa Que partía la tierra Allá conocí la boca De mi corazón Era suave como el agua Y dulce como la miel Oso por los chichulines Sardines Cuando le hacía el amor Ella me encantaba hacer Chuchulina Así Chuchulina 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 Y volvía así Y siempre quería más Chuchulina Ay sí Chuchulina 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 Y siempre Mira Mira Vamos que estamos en la primera Estamos calentando Calentando los motores Las palmitas Y los gritos Ruta 20 General August 2 Uno, dos y tres Otra 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 Y ahora Y siempre Y siempre Alé Bueno Arriba las palmitas Que nos vamos a la pausa Hacemos cinco minutos Y arrancamos Y siempre Y siempre Hacemos cinco minutos Qué es lo que nos va a hacer Y siempre Y siempre Ah bueno Uno, dos Otra Otra Bailale